gente en este vídeo te vamos a revelar el jugador del barça que está a punto de irse tiene ya un acuerdo cerrado para su salida a la espera de su presentación vamos a hablar también de una mala noticia en el ámbito económico para la directiva de la porta vamos a ver qué sustitutos tiene preparados mateo alemán para samuel ompiti y clement lenglet y el rival que tiene el barcelona a la hora de fichar a grimaldo vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona y vamos a hacerlo con cuatro noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dirección chicos analizar la primera noticia y vamos a ver cómo el barça ha perdido más de 200 millones de euros más añadir a la deuda la porta adelantó que la situación del club es peor de lo que esperaba haciendo énfasis en lo económico con problemas graves en cuanto a deudas salarios e ingresos sin olvidar el presupuesto disponible para poder rearmar un equipo que necesita oxígeno urgentemente casi en todas las líneas en la junta de socios celebrado hace pocos días eduard romeu fue el encargado de dar el parte económico del barcelona y puso en su sitio cada cosa sin olvidar que la realidad del club es delicada y que más allá de factores externos que los hay deben asumirse responsabilidades y hacer cambios considerables dijo lo siguiente dirán que todo está justificado por el cobit pero no es el único culpable evidentemente el impacto desde el punto de vista económico es muy importante pero las cosas ya se estaban haciendo mal declaró romeu encargado del área económica en la punta directiva que preside la porta a través de un gráfico que abarca el periodo 2017-2022 se presentaron las cifras económicas de cada temporada en el barcelona cifras alarmantes en la anterior campaña y una mejoría notable de cara a la próxima que comenzará con un déficit de 83 millones de euros a pesar de ser una pérdida importante el cambio es evidente la temporada 2021 dejó un ingreso de tan sólo 621 millones de euros el más bajo en los años presentados en el gráfico contrapuesto con 867 millones de euros en gastos para un total de 246 millones de pérdidas para el equipo la cifra más delicada en el mismo esquema que explicó romeu si bien los gastos se han reducido de manera notable desde la temporada 18-19 los 867 millones es el cuarto número más alto de este apartado en los últimos cinco años que puede sonar bien hasta que se busca el ingreso que fue el más bajo en este periodo de tiempo y marcó la pérdida más considerable incluso a nivel porcentual la deuda pasó de 159 millones en 2018 a 673 en marzo de 2021 con la proyección de 1044 millones de euros al final de la próxima temporada además de los préstamos recientemente aprobados para poder cancelar los impuestos y también los salarios del club por tanto esta es la herencia que ha dejado bartomeu además del cobit nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos ahora chicos a hablar de la salida del barcelona de conrad de la fuente el fútbol club barcelona está cerca de concretar una nueva salida en este verano después de la de juan miranda con destino al real betis ahora los laurana a falta de confirmación traspasarán a conrad de la fuente al olimpic de marsella por tres millones y medio de euros y con una cláusula que le permite a los culés quedarse con el 50 por ciento de los derechos del extremo estadounidense desde hace unos meses en marsella se había presentado como el equipo con más oportunidades de quedarse con el canterano blaugrana y según los últimos reportes ya se habría cerrado la operación y conrad jugará la próxima temporada en el state velodrome en el sur de francia precisamente el culé se convertirá en el primer jugador procedente de los eeuu en vestir la camiseta del olimpic de marsella es un fichaje que tal y como pintan las cosas va más allá del tema futbolístico en ambos bandos el barça por su parte confía en el joven talento pero necesitan cash y su venta ante el interés de los franceses se presentaba como una salida fácil para maquillar las cuentas un poco antes del final del ejercicio de la temporada 2021 este 30 de junio el marsella en el caso contrario quiere un jugador de calidad y lo han encontrado en la cantera azulgrana además es un traspaso que impulsa a la conexión americana recordando que en 2017 el marsella pasó a ser propiedad de frank mccourt un magnate estadounidense que en 2012 vendió a los doggers famoso equipo de béisbol en norteamérica y decidió introducirse en el mundo del fútbol con la compra del olimpique de marsella francés por 40 millones de euros la intención del magnate americano es devolver a los del sur de francia a lo más alto una tarea que ha sido muy complicada ante el dominio del parís saint germain en el país galo y las pocas opciones que han tenido de brillar en europa ahora con pablo longoria de presidente y jorge sampaoli de entrenador desde marzo buscarán en la próxima temporada volver a reinar o por lo menos acercarse el olimpique ve en contra de la fuente un proyecto de futuro que puede ser clave para el equipo mccourt le considera interesante y una joven promesa del fútbol estadounidense y su gran nivel que ha demostrado en el barça b será un impulso para el marsella por tanto chicos acuerdo cerrado a falta de hacerse oficial traspaso de corras de la fuente por tres millones y medio de euros al olimpique de marsella nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y vamos a hablar ahora de los jugadores que tiene en la mira mateo alemán para sustituir a los franceses lenglet y un tití mateo alemán y el flamante director de fútbol del fútbol club barcelona tiene muy en cuenta las malas temporadas que firmaron los centrales franceses del conjunto azulgrana samuel un tití y climen lenglet dos de los jugadores que figuran como candidatos para protagonizar la operación salida que le tocará asumir a la directiva encabezada por el presidente del antidáculé joan laporta quien además de solucionar los bajos rendimientos deportivos también tiene como misión rebajar la abultada masa salarial sin embargo de acuerdo a la información avanzada por el portal kulemania alemán sólo ficharía a otro central para el barça si abandonasen el club tanto un tití como el englet la salida de ambos defensores turdos sería la única condición para la contratación de otro zaguero tomando en cuenta que dispone de varios efectivos de nivel tras la incorporación de eric garcía quien llegó procedente del manchester city mientras tanto y como si se considera posible la salida de un tití lenglet los nombres que se estarían barajando en las oficinas del camp no serían los siguientes hay meric laporte matis delict con de y pau torres por los dos últimos la puja se plantea complicada dado que clubes como el real madrid también lo tendrían en su órbita para sustituir al francés rafael barán quien finaliza contrato con los blancos en el próximo verano de 2022 y se habla de su salida en este mismo mercado además la situación con el nacionalizado español aymerick laporte luce compleja también el central recientemente desmintió una información publicada por el diario mundo deportivo en la cual se aseguraba mediante datos proporcionados por el supuesto entorno del jugador que éste quería marcharse del manchester city lo hizo mediante la red social twitter y dejó en mal lugar al periodista que firmó la nota llamado danny hill dijo danny nadie ha hablado contigo y nadie hablará contigo escribió el defensa utilizando emoticonos alusivos a pinocho la operación por la porte estaría estancada dado que el conjunto inglés no está interesado en troques en concreto según informaciones avanzadas por la prensa deportiva inglesa a los citizens no le motivan los jugadores que metería el barça en las negociaciones la única opción sería pagar el traspaso pero como se ha apuntado anteriormente el club azulgrana no llega a su cotización el mismo caso se presenta con del league ya que el barça igualmente tendría que incluir jugadores para llegar a su tasa y poder adquirirlo luego de que sonará mucho hace un par de años por tanto estos son los nombres que maneja mateo alemán para centro de la defensa además del centro de la defensa también el barça está buscando reforzar el lateral izquierdo y ahí hay un jugador que está sonando desde hace ya días hablamos de grimaldo el barça está en la búsqueda como decimos de un lateral izquierdo para la próxima temporada debido a que jordi alba no se hace más joven precisamente y que junior firpo tiene las horas contadas en el club ante la decisión de la porta de colocarlo en la lista de descartes para la campaña que viene el objetivo de la nueva directiva es mantener una plantilla competitiva y agregar variantes jóvenes para que el equipo pueda mantenerse en el máximo nivel por mucho tiempo uno de los nombres propios que tienen la mira conjunto de la urana como decimos es alejandro grimaldo quien se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdos de portugal desde su llegada y que pasó por el club en categorías inferiores desde 2008 hasta 2016 momento en el que se fue al benfica a mostrar sus cualidades individuales según informó el diario portugués o jogo la lazio está negociando con el benfica tras paso de grimaldo quien sería una de las primeras peticiones de mauricio sarri para la próxima temporada la lazio quiere pelear por el título de la serie a y por ello quiere hacer buenas incorporaciones por tanto chicos la lazio que se entromete entre el base y grimaldo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima